Muy bien, son las 8.38 minutos, 22 grados 8 de temperatura, así está la zona de la costanera. Hola, aquí estamos. Es mucho tráfico, mucho tráfico aviado. Sí, ¿verdad? Es que la semana fue más corta. Puede ser. De hecho, tenés que adelantar las cosas. Pero ayer no había tanto como hoy, pero había mucho más. Y si te das cuenta, pues, no hay tan bien. La que ya sacamos su vehículo. Quiero mandar un gran saludo al sensei de la panadería. ¿Quién va? A mi profesor, a la persona que me hizo ser cocinero. A mi querido Abel Ledesma, le mandamos un gran saludo. Profesor de Diego Jara. ¿Por qué me mirás así? Qué celoso de su chiche, es mi amigo, ¿eh? Claro. A mi amigo Abel Ledesma, le mandamos un gran saludo. Que pase súper bien, es su cumpleaños. Te manda un saludo, chicha Abel. Saludo a Abel, Abel querido. Sí. Ah, yo le mando un saludo también. Al paradero de Freddy. El profe de Diego Jara, en realidad. ¡Ah! De los sábados paraguayos. Entonces, para ponerle celoso, pues, todo ese show que está haciendo. Bueno, le mandamos un gran saludo al querido Abel, que pase lo mejor, ¿eh? Vamos a ver cómo sale la torta ahora. Bueno, vamos a arrancar rápidamente. Primero que nada, tengo ya la piña. Vení, chicha, te invito. Ahí está. Vamos a mandarle esta chiche corte. Sí, sí, de sol a mayo, ¿qué onda? Ahí está. Ahí está. Llévalo, mi querido. Pero quiero que le dé voz en la boca, así, en la boca. Ahí está, ahí está. ¿Y el azúcar? ¿Ya le puso? ¿Ya tiene? ¿Ya tiene azúcar? ¿Qué es el azúcar? ¿Qué es el azúcar? ¿Qué es el azúcar? ¿Qué es el azúcar? Ahí está. Por los dos lados del cielo. Ahí está. ¿Por qué peones sus manos? Y porque todo tiene que comer. Eva, ¿por qué quita la lengua? ¿Por qué saca la lengua? ¿Y cómo crees que coma? Y no se come con la lengua. Con los 10 se come. Y la lengua, con la lengua tengo mis papilas gustativas. Las dulces. Vos te estás vengando de todo lo que pasó en tres años, ¿verdad? Vos te estás vengando. ¡Qué valga! ¿La de no mayas? Yo ni a vos al maestro. Yo ni a vos al maestro. Yo ni a vos al maestro. ¿Querés para tu menú? No, no, gracias. Muy amable. Te regalo, mi querido Chiche. Vamos a arrancar con esta propuesta muy fácil, muy sencilla. Primero que nada, tengo acá azúcar. Vamos a poner un poquito de agua, por favor. Ahí está. Para hacer un pequeño caramelo. Por otra parte. De acá. Vamos a poner el agua. Vamos a agregar. ¿Esto es filtro o es SAP directo? Sí, con filtro. Sí, obvio, obvio. ¿Cómo corresponde? Ahí va. Un saludo a la gente de SAP también de paso. Ahí está. Así o más. Vamos a hacer un pequeño... Caramelito. ¿Cómo te vamos a mojar el azúcar? Vamos a hacer un caramelo, Chiche. ¿Querés más? Ahí está. Vamos a ir. Hay que ser cristalista. Que se moje bien, le dejas ahí tranquilito. Llega la temperatura de aproximadamente... ¿Qué está haciendo? Riquísimo está. Sí. Además, yo quedo piña con canela en la parrilla. Ah, ese... Claro. Nunca probaste. ¿Vos sos de irte a la churrasquería y comer piña asada? Yo hago. ¿Vos nunca comiste chanchito con piña? Hago. Jamás en la vida. Yo veo... Hago eso. Te juro que estoy por taquearle al mozo que me acerca la piña asada en una churrasquería. ¿Cómo estás jodiendo? Spiner, la piña con el chanchito era un más rico agua. ¿Verdad? ¿Verdad? Y aparte de la piña... ¿Vos sabés por qué se come la piña en la churrasquería y lo demás? ¿Por qué se come? Para cortar la... No, tiene propiedades digestivas. Digestivas, claro. Claro. Te ayuda a digerir más rápido. No sabía. Claro. ¿Vos te bailes, soquetás 400 kilos de comida y le bajás una roja viejita de piña? No sabía eso. Tipo café. No, y claro, pero yo siempre veo el quinto seca y con el... Ay, no. La piña salió. No, no, no. Delicioso. ¿Ahora? ¿La piña en la pizza? Ese, 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 ese. ¿Y chocolate en la pizza? No, ya, ya, ya. ¿Chocolate en la pizza tampoco? ¿Cómo? ¿Chocolate en la pizza tampoco? No, ese no es... ¿Comidadero? No, 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 no. No, no, no. Pizza es salsa de tomate y queso y ponen lo que quieras después, pero esa es la base. Ahí está. ¿Qué pasa? 10 veces. Chicha, venimos a tatuarte. Otra vez. Por favor, mostá para lo que sos bueno. Acá. A ver. Comen a vos todo, ya. Ay, el corazón no come él. Eso. Muy bien. Mirá vos, qué habilidad. Uno. Mavi. Necesito cuatro. Tenemos un... ¿Ah, cuatro? Sí. No, 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 no. No voy a hacer moneta. No, no, no. Déjame a mí. Vas a asociar todo a mí. Ay, ay, ay. Pero tirate con la buchada. Estás partiendo por toda la mesa. Tirando, Chicha. No sé dónde voy a ponerle. Yo lo voy a usar. ¿Cuánto es de ahí? Tres. Tiró por toda la mesa. Ay, ay. Ahí, y tenés que... Es presacudible un poco. Ahí sacudía el huevo. Ahí está. Bueno, gracias, gracias, Chicha de corte. Muy amable. Ahí damos permiso. Vamos a quitar de acá. Ah, no, pero no. Ahí está. No, no puedo creer. Eso. Ya. Eso. Ahí. Ya sacamos. Sí, que nos manejó al dato que me dijo maltece. Dame yo un poquito. Sí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo que lo escuché? Ah, mira vos. ¿Ah? Oh, rey. Eso. ¿Por qué pusiste más? Tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer? Seis por ahí pusiste. Batir el huevo. Ahí está. Bate que bate. Batimos bien. Pero solo uno acá. Y claro, porque había el 6 ahí. ¿Y querés uno más? No, papá. No, papá. Te dejo para vos, ¿eh? Voy a ponerla a la delante. Ahí está. Vamos a ver. No escuché. ¿Qué es lo que pasó? Qué abundancia. Yo ve que él tiraba la mitad del huevo. De todas ahí. No ponemos el huevo. ¿Dónde está el cosito? Ponme tu piña de paso. Verá, acá está. Sacan por favor tu resto. Chiche, con terminación cruzada. Mirá, ¿dónde está? Ahí, mirá, mirá. Acá. Mirá. Acá el huevo. No puedo si él ahí está jugando. ¿Puede salir, Chiche? Corte. Permiso, pero quiero tapar. Permiso. Gracias por todo ahí está. ¿Lompio? Correcto, ahí está. Bueno, tenemos el huevito batido. A esto lo vamos a incorporar. Un toquecito de esencia de vainilla. ¿Qué están haciendo? Vamos a, pero no te va a preocupar. Chiche, te voy a dar tu piña. Ahí está. Por otra parte, tengo las piñas. No permiso. Tenemos acá, te vuelvo así, cinco huevitos. Le agregamos un toquecito de esencia de vainilla. Batimos los huevos para unir la clara con la yema. Vamos a agregar, aparte, una taza, aproximadamente de una taza de azúcar, 200 gramos. Volvemos a batir por 30 segundos para lograr. Me quemó un poquitito para quedar rico. Solo vos podés agarrar ahí con el caramelo que al diente. Puede estar hacia arriba. Ahí va. Batimos bien, mate que debate. Ahora le vamos a agregar la materia grasa. En este caso, manteca a punto. Manteca. De temperatura ambiente. Volvemos a batir. Eso. Batimos nuevamente. Logramos. Puede ser aceite también si no tenés mantequita. ¿O es el que se va al supermercado en tu casa? No, pero yo hago la lista. Ah, se nota porque bueno, el estoco también se pone todo. Sí, pasa que no puedo casi todo hablar. Desperdicia. No, pasa que yo soy comprador compulsivo. No, yo también. Yo compro cualquier cosa. Mirá, nos faltaba una plantera. Sí, yo soy igualito. Ahí está. Mirá, qué lindo para el perro. Hay nada que ver. Necesitaba este peluche. Me sacaron mi potestad del super. Ahí va. Eso. Vamos a ir batiendo, mezclando bien, hasta lograr integrar bien la materia grasa. Si por alguna razón se te corta, eso es porque la temperatura que tenés de los huevos con la materia grasa es diferente. Entonces, lo que tenés que hacer es sacar de la heladera rápidamente antes de comenzar con la elaboración. Entonces, el huevo tiene que estar a temperatura ambiente y también la materia grasa, ya sea en este caso aceite o manteca o margarina, inclusive, que tienen que usar. Ahí está. Bien. Mezclamos bien hasta ir diluyendo correctamente. Yo lo voy a proponer lo que le monto se corta así para que vea la gente cómo tiene que hacer. No, este no está cortado. La manteca es lo más que se está. No pusiste ese que te colaboré. Ahí. Por otra parte, 200 gramos. Ahí está. Está bien para así, dueña. Está bien. Así, sí. 200. ¿Cómo lo extraño? No puedo olvidar. ¿Por qué le extraña, Edwin? Se nota que lo extraño, ¿verdad? Se nos trae regalitos. ¿Cuándo vuelve, hablando de eso? No sé. ¿La próxima semana? Creo que en una semana más. Sí, porque dos semanas. Sí. Y en el video es la primera semana, no siento. Una semana, no sé. ¿Y esto? Mañana va a ser una semana. Claro, él salió en tres semanas porque nos salió en un lunes. Claro, su cumpleaños creo que fue, tipo, miércoles, sí. Claro. ¿Qué tipo que sabe? Yo le sigo las redes. Tipo, esos carceleros están así, tipo, un palito, otro palito. Exactamente. Mira. Extraña. Piña. Ahí está. Directamente mezclamos bien. Rápidamente. Inclusive, puedes agregarle, si querés, mi doña, le puedes agregar un toquecito de licorcito, puedes flambear con algún coñac o algo así, pero ya es cuestión de... Vamos a agregarle coco, coco rallado. Eh. Sí. Esa combinación. Aparte, esto también le va a absorber un poco de humedad. Ahí está. La harina tiene que ser leudante, acuérdate bien de eso. ¿Qué está para decir? Y el horno, por favor, precalenta. Directamente vamos a colocar todo ahí. Ahí está. Y lo mandamos al horno. Yo creo que vamos a llegar, porque son 30 minutos. Tenés que llegar, porque ese yo voy a comer. Son 30 minutitos. Vamos a mandar al horno y luego ya vamos a disfrutar de esta maravilla. Claro, la va a mandar a tu hija, la va a mandar. La hay un poco. La mitad y la mitad para mis hijos. Ya está. Bueno, ya está por acá. Vamos a dar receta mientras envío para el horno. Vale. Te ayudo. Por favor. Receta en pantalla, por favor. Vamos a ver qué necesitamos para esta torta súper fácil de piña. Una piña, por supuesto, 200 gramos de harina leudante, 5 huevos, 200 gramos de azúcar, 200 gramos de manteca, esencia de vainilla y coco rallado. Entonces, ¿puedes reemplazar la harina leudante por harina normal y le ponemos extra de... Le podés cambiar la harina leudante por avena. También. Puedes molinar la avena y agregarle, por ejemplo, en vez de harina. Podés hacer harina integral. Eso lo pongo. También. Y puedes hacer directamente harina 3 o 4, 6 y le agregás una cucharadita de polvo horneja. Polvo, es genial, ahí está el tip. Bueno, vamos a esperar que... Bueno, ojo, mantén el plato terminado. Y nuestra, estoy esperando yo acá mi torta. Vamos ahí. Paciencia. ¿Todavía no está? Así como me hace, me ilusiona todo. ¿A qué estas cosas no tengo que dar fuerza yo? ¿No tienes fuerza? ¿No tienes fuerza? No, no es por Chikun. No, no es por Chikun. Sí, secuela de Chikun. No tengo que cortar las muñecas, así para abrir frasco. Muy bien. Está con Chikun y le mandamos un abrazo grande, siempre ver el programa de ella, a Chichi R. Calde. Le mandamos un abrazo. También, Chikun. La muña está así, ya no se va a la radio, así que éxito, se disfruta la recuperación. Y hoy está de cumpleaños un gran amigo, Ezequiel García Rubín. Así que al querido Ezequiel, le mandamos un abrazo grande. Feliz cumpleaños a ese. Hoy está de cumpleaños. Todos los malos son grandes amigos, tú y yo te voy a vivir a mi gran amigo. Sí, y así yo digo. Bueno, en serio, Ezequiel es amigo, así que cuando la vas hablando. Con la felicidad, lo conozco también. ¿Un millón de amigos? ¿Un millón de amigos? Sí, sí, sí. Tienes que hacer que en tu cumpleaños te regale cada uno un dólar. ¿Un dólar? ¿Un dólar? Claro. ¿Sabes qué? Girame nomás un dólar. Fue mi cumple. ¿Viste? ¿Un millón de amigos? Qué buena hora. Pues la fiesta tiene que ser grande y se va a ir toda la plata. No, un dólar no me ha tragado la ninguna fiesta. ¿Por qué vas a hacer fiesta? ¿Cómo lo vas a tener? Bueno, pues la gente se lea. Bueno, pues la gente. Esperala, esperala. ¿Está caliente? Yo quiero ese. ¿Está caliente? ¿Está caliente, Esperala? ¿Está caliente? Señores, en arriba para hoy mostremos el plato terminado. ¿Cómo está el tiempo? Traté de ver la imagen de la torre, Claudio. ¿Por favor? Un poco. Vamos a salir, va a llover o está medio... Parecía que lloviznaba en el enlace blanco. Una llovinita. ¿Ve? No, o ujina. Ah, no. No, eso ya vio. Un gustito de sazonar el país, vos te vas. ¿Vos sabés qué? Sobre mi valle, píquete. Ayer estaba así en la cancha y al final lo lluvio anoche en la olla. Oso. ¿No? No, pero vos cuando te invitas a comer porque ayer lo dudo de botas. ¿Seguro cuando estabas comiendo, pues? Uy, lluvia mientras vos estabas comiendo en el hospitality. Bien, te voy a hacer mal. Yo, hoy te...